Muy bien, tenemos ahora otro invitado de lujo en este caso, porque bueno, vamos a hablar de una presentación de libro, pero también vamos a hablar un poquito de él. Sí, estamos acá con Juan Jorge Barbero. Primero, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muy agradecido por la propuesta de hacer esta divulgación de una actividad cultural. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de quién es Juan Barbero, pero sobre todo para la gente que muchos te conocemos o sabemos de tu actividad, pero bueno, ¿cómo te presentarías a vos mismo? Bueno, mi nombre es Juan Jorge Barbero, nací en la ciudad de Salto hace ya 52 años. Me dedico a la sociología, en los últimos años me he dedicado particularmente a la traducción de textos sobre un importante pensador del siglo XX que fue Antonio Gramsci y de la nueva generación de italianos que se están ocupando en las últimas décadas de renovar de una manera muy activa y muy original, muy creativa, el legado de Gramsci. Y bueno, ahora he editado un libro sobre mis dos sociólogos favoritos argentinos, de algún modo muy vinculados con la obra de Gramsci, que fueron Silvio Frondizi y José Aricó. Ok. Bueno, sobre eso trata el libro. Perfecto. Bueno, es interesante porque ya nos metiste en este tema, ¿no es cierto? Va a haber una presentación de tu libro en nuestra ciudad. Contanos cuándo, dónde y a qué hora. Perfecto. El libro se titula Apuntes sobre Silvio Frondizi y José Aricó, de los municipios a la unidad latinoamericana, que son temas que considero que, si bien los autores tienen varias diferencias entre ellos, son dos puntos que están muy presentes en su obra y que yo los he recuperado como un punto de convergencia de ambos. Así que el libro trata sobre este tema. Se han ocupado de la organización de la actividad, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, la Comisión de Asociados del Banco Crédito de Salto y el Club Cultural Sin Uniforme. Son tres instituciones que han participado en la organización y que van a estar hoy presentes. Este, bueno, la actividad va a empezar a las 19, mañana es la actividad. Mañana viernes a las 19 horas. Viernes 28 a las 19 horas en la Biblioteca Tristán Lobos. Perfecto. De la Sociedad Argentina. Bueno, van a haber dos comentaristas del libro, dos personas que han leído el libro de aquí de Salto muy atentamente. Una es la socióloga que seguramente muchos conocen, que es Anahel Castaño. Sí, claro. Y la comunicadora social Sofía Pisoni. Bueno, han leído con enorme atención el libro, así que van a destinar algunos minutos a comentarlo. Después, bueno, se presentarán audios de, tanto de Silvio Frondizi y de José Aricó, que no se conocen públicamente. Algunos minutitos de audio de las pocas, de los pocos registros orales que hay de ellos. Y después, bueno, yo haré alguna intervención para hablar sobre más detenidamente, sobre algunos temas puntuales del libro. Y después se abrirá, digamos, a debate. Ok. Bueno, vemos el título, ¿no? De los municipios a la unidad latinoamericana. Decimos municipios y unidad. Y bueno, si nos tenés que, un poco, esto de las características que tienen los municipios y la importancia de la unidad, sobre todo en esta época. Sí. Digo, ¿cuál es la opinión al respecto? Digo, ¿estamos en vía de esa unidad? Y probablemente no todavía. O sea, comparado con los proyectos que han existido de unidad latinoamericana, eso ha quedado muy, prácticamente, en la oscuridad de la historia. Claro. Bueno, no ha podido trabajarse de una manera muy seria, con la seriedad y con la sistematicidad que implicaría un proceso de esa magnitud. De unir la economía, la política y la cultura, hacer un fuerte entrelazamiento, digamos, de la cultura, la política y la economía de los países de América Latina. Empezando, quizás, por los países de América del Sur. Bueno, estos dos autores que voy a tratar, sobre los cuales trata el libro, le han prestado una gran atención a este tema. Así que voy a recuperar algunos fragmentos de algunos de estos artículos y libros que ellos escribieron sobre el tema, para, bueno, para plantearlo, ¿no? Exacto. Esto es interesante, ¿no? Pero, además, sería... Desde la unidad municipal. Claro. Desde las bases. O sea, lo que, por ejemplo, el caso de Silio Frondici, él va a utilizar este término, ¿no? El tema, desde las bases, producir la unidad desde las bases. Desde las bases que estarían compuestas por las ciudades. Exacto. Las ciudades como los organismos básicos que implicarían formas bastante diferentes a las actuales de protagonismo político. Ya la política no sería el asunto de un sector muy pequeño de la sociedad, sino que se extendería, podríamos decir, a todos. Un proceso de ampliación democrática donde la palabra democracia se intenta conectarla con su significado etimológico de gobierno del pueblo. Exacto. La idea de que es lo que quizás en los últimos 40 años en nuestro país de democracia se ha perdido esta conexión entre la palabra democracia y su significado etimológico. Exacto. Bueno, voy a dar ejemplos de cómo ellos plantean que estamos sentados ante una gran paradoja, que es la de vivir en una sociedad democrática en la que el pueblo no gobierna. Claro, exactamente. De alguna forma, digo, te pregunto cómo, siempre yo digo que la mirada del sociólogo es muy interesante, porque hacen análisis, son muy analíticos, y eso es interesante escuchar siempre a un sociólogo. Y bueno, y vamos a esto, ¿no es cierto? Hemos perdido un poco como sociedad el concepto de, justamente, democracia y gobierno, democracia y gobierno que tiene que gobernar el pueblo, que en realidad el que tiene la decisión es el pueblo. Exactamente. ¿Hemos perdido un poco ese rumbo? Sí, se ha perdido, se ha perdido porque además, bueno, un proceso muy generalizado, que no solamente experimenta Argentina de una manera en muchos puntos dramática, sino que está extendido, podemos decir, a una parte muy significativa de la cultura occidental. Esto también es un problema para Europa. Claro. No solamente para nosotros. Exacto. De separación, prácticamente de divorcio, de desconexión entre el funcionamiento del sistema político y los intereses que allí circulan, y el hombre y la mujer comunes. Sí, y la necesidad del pueblo, ¿no? Y la necesidad, claro. La necesidad, digo, en todos sus... En todos sus sentidos. En todos sus sentidos estoy hablando, ¿no? Incluso material. Entendimos de alguna forma, o en los últimos años por lo menos se ha visto muy marcado, que es como que ellos están arriba, ¿no? Como una especie de jerarquización ahí, están en una especie de plataforma imaginaria, como un acuerdo tácito tenemos, ¿no es cierto? Ellos están allá arriba, tienen otra vida, otra realidad a veces pareciera, otra situación en todos los planteos de su vida, en su situación económica, etc. Y luego estamos los de abajo, los que estamos acá, como ciudadanos de a pie, como uno dice. Los planteos que van a hacer tanto Silvio Frondizi como José Aricó es precisamente este de marcar esta crisis. Esa es una crisis de largo aliento que en los últimos 40 años se ha acentuado. Absolutamente. Y la propuesta de ellos es volver a las bases. El escenario municipal, particularmente los pequeños y medianos municipios, pueden ser el ámbito más que adecuado para conectar y pensar, o sea, superar los altos niveles de fragmentación de la sociedad, de disolución de lazos sociales que están muy presentes hoy en la Argentina, y cómo los municipios pueden ser el escenario para, de alguna manera, reconstruir esta situación. Ok, bueno, la verdad que es súper interesante. Pero la cuestión de la conexión con América Latina es otro tema también. El tema es conectar con América Latina, con alguna instancia latinoamericana, por decir Sudamérica, el cono sur, digamos. Esto es muy importante porque difícilmente en un marco ellos van a considerar que la historia ya hace mucho tiempo, que es una historia mundial, es una historia que se da en el orbe, digamos, a nivel planetario. Es una historia orgánicamente mundial, dirá José Aricó en un momento. Claro, entonces difícilmente en ese marco histórico tan expandido, tan ampliado, nosotros como Argentina, como Chile, como Uruguay o como Perú, tengamos alguna palabra medianamente autorizada, medianamente de valor, en ese marco tan exigente. Entonces la idea de la unidad la plantean ellos como algo prácticamente ineludible, para que podamos tener una voz conjunta en esa exigente historia mundial. Exacto, bueno, impresionante. La verdad que ya nos intriga el libro y obviamente seguramente te vamos a estar acompañando en esta presentación. Bueno, recordanos entonces día, lugar y horario de la presentación de este libro, que bueno, que como bien contaba Jorge, muy interesante, muy profundo y muy actual sobre todo. Así que bueno, eso también nos lleva a replantearnos tal vez muchas cosas, muchas formas de pensar o muchas veces lo que hoy tenemos como algo normal y naturalizado. Sí. Así que bueno, decinos cuándo es la presentación. Bueno, la presentación es entonces, va a ser mañana viernes, viernes 28 de abril, en la biblioteca Tristan Lobos de la Sociedad Argentina, a las 19 horas comienza la actividad. Perfecto, y si luego queremos, va a haber seguramente libros allí para adquirirlo. Sí, 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 la editorial, que es una editorial de Rojas, una editorial de mucha, mucha capacidad realmente, muy buena, trabaja con mucha pericia, bueno ellos van a estar con un stand, con libros en venta. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No, por favor, muy agradecido por este espacio, es un placer para mí siempre estar en Salto, porque yo no vivo en Salto hace ya algunas décadas, pero soy acá, soy muy de acá, muy de acá, tengo la cabeza siempre acá. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte o videita y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!